Tengo de Uruguay tomando una spray Ponemos jara demos miramos el sky Joder conmigo eso que suena take Hody position contra the strike Poli position que eramos psych Si no me dig, just like a bank Pega muy hard, como Mike Yeah, Psyche, Psyche De Uruguay, tomando una Sprite Ponemos jarabe, miremos el Skype Joder conmigo, eso que suena tight Hold this position, counter the strike Hold this position, get him on sight Sit on my dick, just like a bike Pega muy hard, como Mike Yeah, Psyche, Psyche Me dice que soy diabólico Me dejo sintiéndonos cólicos Soy mujer con flow parabólico Te arrabillado y ni soy católico Toma pastillas, no son anabólicos SMD, un perro escéptico Dime papel, con su grip y cótico Ahí la besé, que es narcótico Wow, si falta un botillo yo voy a conectarte Como un viaje sin nada respeto Sabe esta Jimmy, me sale perfecto Él da una vibe, él sabe de esto Si a esa coche no le tiro su pesto Si querés, a una teca te presto Todo donde estoy, porque soy muy honesto Sumo, 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 sumo y nos rey Uruguay, tomando una Sprite Ponemos jarabe, miremos el Skype Joder conmigo, eso que suena tight Hold this position, counter the strike Hold this position, shoot like a bike Pega muy hard, como Mike Yeah, psych, psych De Uruguay, tomando una Sprite Ponemos jarabe, miremos el Skype Joder conmigo, eso que suena tight Hold this position, counter the strike Hold this position, shoot like a bike Pega muy hard, como Mike Psych, psych Free my pana, le dieron arresto A la policía, no aguanto detesto Emisiones hasta pa' los opuestos Ponen de estrés y la tiro en la cesta Si yo no G, no hay más que hablar De donde siempre supe que iba a estar Ya lo pa' culto, they know what is up Make it no walla, you know us, no caca Ya, le puse esa zona a la wey 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 Ya, lo pico, lo amo, lo pito Si me gusta tu shit, la quito Yo tranquilo, no me la complico Sé que me muero forrado, bien rico Le puse esa zona a la wey Ya, le puse esa zona a la wey Ah, le puse esa zona a la wey Ah, le puse esa zona a la wey Lo pico, lo amo, lo pito Si me gusta tu shit, la quito Yo tranquilo, no me la complico Sé que me muero forrado bien rico